Muy buenas a todos mi gente, que tal estamos el día de hoy, sean ustedes bienvenidos de nuevo al canal de CryptoJams familia. Me disculparán la demora en haber traído este viernes de noticias por aquí un día domingo. Más adelante les explicaré exactamente cuál fue el motivo por el cual nos retrasamos tanto, pero si ustedes quieren saberlo, tienen como tal la explicación en mis canales de Telegram. Fuera de todo esto familia, vamos entonces a comenzar con las noticias más importantes de esta semana. Muy bien familia, comenzamos con este domingo de noticias, con una noticia muy interesante para todo el ecosistema de Axie Infinity. Ya fuera de todo lo que está sucediendo por todo, por la comunidad, por los desarrolladores, por la falta de credibilidad, podemos mencionar familia que en este momento Binance acaba de afirmar, bueno el 25 de abril afirmó que la integración de la red de Ronin para hacer depósitos y retiros de la stablecoin USDC acaba de ser totalmente un éxito. Por lo tanto vamos a poder ir directamente aquí a Binance y enviarlos USDC directamente a nuestra billetera de Ronin o directamente aquí en Ronin podemos enviar el dinero a nuestras billeteras de Binance. En este caso ustedes pueden también rastrear aquí el contrato inteligente y es que actualmente tienen 32.940.762 dólares directamente en ese contrato inteligente. Y si nos vamos para nuestra cuenta de Binance, seleccionamos entonces nuestra cuenta de Spot, vamos a buscar la moneda USDC. En este caso seleccionamos tanto depósitos como retiros, cualquiera de ellas está funcionando perfectamente. Seleccionamos entonces nuestra billetera y digamos que en este momento la billetera de Ronin, bueno por la red de Ronin, está deshabilitado. Pero vamos a poder hacerlo, listo, vamos a poder entonces hacer nuestros depósitos y nuestros retiros directamente con esta red. Es un paso bastante importante para todo el ecosistema que tiene en este momento Axie Infinity. Familia, llegamos al meollo del asunto. Llegamos a la parte más importante de este video y es, ¿está muerto el mercado de los NFTs? ¿Ustedes realmente qué creen? Pueden opinar directamente en la cajita de comentarios si ustedes creen que el mundo de los NFTs acaba de morir. Y es que familia, ya saben que la especulación que tenemos en este momento con este criptoarte está bastante pasada ya porque ya vimos el año pasado cuál fue el boom de manera exponencial. Y también en Google Trends ustedes pueden buscar el término de NFT, cuántas veces estaba como tal consultando. Y es que en este momento está cayendo, cayendo y cayendo bastante. Claro, tenemos que darnos cuenta de varios factores. Primero, la burbuja ya, digámoslo así, estalló en cierta medida porque ya mucha gente entró por FOMO. Fear of Missing Out es miedo a quedarse fuera. Segundo, los juegos NFTs también están en decadencia. Mucha gente ya no cree en los juegos NFTs, ni el Click to Earn, ni el Play to Earn. No están creyendo en esto. Más que todo están creyendo, por ejemplo, en el Play to Own y también están creyendo en el Play and Earn. Que son temas muy diferentes que más adelante podemos mencionarlo para que lo tengamos muy presente. ¿Listo? Y aparte de que, aparte de esto, la burbuja estalló de que los juegos NFTs también están cayendo. Y aparte de eso tenemos el criptomercado, digámoslo así, en un tema que está muy bajista. Muy, muy, muy bajista en los últimos meses. Y esto obviamente también ayuda a que los NFTs vayan cayendo en sus búsquedas. ¿Cierto? Vamos a ver algunas cuantas estadísticas muy importantes a la hora de estar viendo. Precisamente aquí podemos ver Google Trends. Y vemos que desde mayo del año pasado comenzamos una tendencia bajista. Por aquí más o menos en junio, julio, que fue el boom de Axie Infinity. Comenzamos de aquí para arriba. Y aquí en diciembre del año pasado y a principios de este año fue que comenzamos también a ver un boom alcista. Y aquí vamos es en caída libre, ¿cierto? Y esto es por muchas razones, familia. Esto es por muchas razones. Podemos ver una gran cantidad de opciones. Y una de ellas, familia, es que muchas personas creen que van a comprar un NFT a un dólar. Y van a poder venderlo en 15 mil, 40 mil, 70 mil dólares fácilmente. Son estadísticas que yo también he visto en varios videos. Y nos mencionan que la mayoría de los NFTs que se ofrecen en OpenSea no llegan ni a los 15 dólares. Y aunque estén por debajo de ese precio, no se llegan a vender, familia. Porque estamos viendo que estas grandes colecciones de NFTs como Bored Ape, como CryptoPunks y una gran cantidad de colecciones más, estamos viendo que hacen ventas multimillonarias. Pero créanme, familia, que muchas veces esto es por el manejo de las propias ballenas. Ballenas que están intentando controlar este mercado. Esto también da para un tema mucho más adelante, mucho más aparte. Vamos a tratar de hacer un estudio un poco más profundo a la hora de este tipo de cosas. Y el por qué. Muchas veces se vende un CryptoPunk por 2, 3, 4 millones de dólares cuando realmente eso no debería estar sucediendo, ¿cierto? Entonces, digamos que la tendencia de todo el criptomercado, Bitcoin, Ethereum, juegos NFTs, NFTs y un montón de cosas, estamos en una tendencia bajista por el mercado como está actualmente. Pero por otro lado, también podemos ver proyectos como este de aquí de OKBears, que es un proyecto que se está posicionando en la red de Solana. Y es que muchachos, en las primeras 24 horas, cuidado, en las primeras 24 horas, lograron recaudar 231 mil Solanas. Esto, a precio, bueno, a precio del día de esta noticia que fue el día 28 de abril, estábamos hablando que habrían recaudado 23.1 millones de dólares. Y aquí podemos ver una imagen muy interesante que precisamente la teníamos por aquí marcada, en esta parte de aquí. Y es, entonces, los top NFTs en las últimas 24 horas. Podemos ver OKBears manejando un volumen para la fecha cuando tomaron esta captura de 196.186 Solanas, que es muchísimo. Y tenemos otras por acá, entonces, podremos decir, hay algunos cuantos proyectos que sí están en decadencia en el mundo de los NFTs. Pero luego también estamos viendo proyectos como OKBears, que se están marcando literalmente 23 millones de dólares de ganancias en tan solo 24 horas. Y aparte de eso, también estamos hablando del proyecto de Bored Ape. Bored Ape, familia, que últimamente está subiendo de manera desmedida su precio, literalmente está desmedido el precio de esta criptomoneda. Pero mucho cuidado, porque yo tengo una respuesta muy clara respecto a esta criptomoneda. Y es que esta moneda está manejada literalmente por ballenas. Sí, tienen que tenerlo presente porque Bored Ape ya ha recaudado muchísimos millones de dólares en OpenSea, gracias a todas sus ventas de estos monos aburridos, literalmente. Y aparte de eso, también se quedaron una criptomoneda llamada ApeCoin. Y luego de eso, también están creando como tal un metaverso, que les tengo preparado un video para el día martes, que vamos a hablar precisamente sobre ese metaverso. Que está desarrollando Bored Ape, tienen que tenerlo presente. Y es que estos Bored Ape, muchachos, no son nada económicos, son supremamente costosos. Y entonces, obviamente, no cualquier persona va a poder adquirir uno de estos NFTs. Entonces, aparte de esto, las utilidades que tiene ApeCoin por el momento, muy posiblemente se están, digámoslo así, pensando bien, cuáles van a ser las utilidades de esta criptomoneda. Por el momento, una de estas razones, muchachos, es que OpenSea va a comenzar a aceptar ApeCoin como una criptomoneda para poder comprar y vender NFTs directamente en su plataforma. Y obviamente, eso es un acierto muy grande para esta cripto, porque permite que esta moneda pueda, obviamente, distribuirse en el mayor portal de compra y venta de NFTs que tiene todo el mundo. Así que, imagínate que tu moneda también se pueda listar, digámoslo así, en esa plataforma y que puedas comprar y vender NFTs con la moneda de ApeCoin. Esta noticia fue, como tal, mencionada por aquí por ApeCoin directamente en su Twitter y luego OpenSea también acaba de tuitear por aquí para que ustedes se den cuenta, esto fue el día 30 de abril. Recuerden, familia, que Ape, en este momento, los que están detrás, bueno, los que están detrás, perdón, de Bored Ape y lo demás, todo ese proyecto, están desarrollando también un metaverso. Entonces, tenemos cuatro razones por las cuales el precio de esta criptomoneda llegó a tocar 26 dólares, que es el máximo histórico. Si mal no recuerdo, y vamos a la parte aquí de CoinMarketCap, podemos verla entre las peores caídas de las últimas 24 horas, cayendo un 19% y podemos buscarla por aquí, donde en este momento están 16 centavos de dólar y les voy a decir exactamente por qué esta cripto también cayó tanto en su valor. Entonces, vamos a ver entonces las cuatro razones principales. La primera razón que teníamos, familia, de esto es que es el metaverso. Como tal, el metaverso que está desarrollando el equipo de trabajo de Ape, es un metaverso muy interesante que también te va a permitir utilizar, si tienes algún CryptoPunk y otras colecciones de NFTs supremamente reconocidas en ese metaverso. Obviamente, eso le da una razón de ser a tus NFTs, aparte de la especulación y el coleccionismo. Goza de prestigio y ganancias estratosféricas, lo que precisamente les estaba mencionando. Actores, gente reconocida en el mundo, literalmente son muy, muy, muy reconocidos haciendo publicidad de Ape, ¿cierto? De estos Bored Ape y todo su metaverso porque también tienen distintas colecciones. No solamente tienen una colección, sino que tienen distintas colecciones, que es el tercer punto. Tienen, por ejemplo, por aquí, dos. Mutant Ape Yatch, cuidado con eso. Y luego también tienen Bored Ape Kennel Club. Son literalmente tres colecciones que tienen aparte, bueno, dos colecciones aparte de la que conocemos como Bored Ape. Entonces, imagínense la cantidad de dinero que están manejando con estas tres colecciones. Y pónganlo muy presente, es que si sacan otra colección también van a hacer ventas multimillonarias porque la gente tiene un fobo increíble con estas colecciones. Y aparte de eso, familia, lo que pasó fue que el día sábado ayer, 30 de abril, les voy a decir exactamente por qué fue la caída y la subida de la criptomoneda, fue una preventa de las tierras virtuales como un incentivo. Y es que el sábado 30 de abril, precisamente el día de ayer, se iba a hacer una preventa de tierras donde cada tierra, eran 55.000 lotes, cada uno iba a costar 305 tokens de Ape. Para ello, vamos a ponerlo aquí al precio actual. Ojo, al precio actual, 305 tokens de Ape tenían un valor de 4.889. Si duplicamos casi que eso, o sea, estabas comprando una tierra como por 7.000, casi 8.000 dólares aproximadamente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La gente comenzó a prepararse para poder participar en esta preventa, para llevarse una de estas 55.000 plazas. Compraron muchísimos tokens de Ape, obviamente, para poder participar en su preventa. Y una vez se dieron cuenta de que ya no podían hacer nada con esos Ape coins, porque, pues, literalmente no es que tenga mucha utilidad precisamente en este momento este token, aparte de la especulación y aparte de comprar cosas en OpenSeek, que obviamente ya sabemos que no es para todo el mundo, pues, obviamente, la gente empezó a vender para recuperar su dinero e invertirlo, mejor dicho, en otras colecciones. Entonces, yo creo que esta parte de Ape puede darnos un video muchísimo más largo y un directo exactamente para esta semana, donde vamos a estar mencionando muchas cosas sobre este proyecto. Y eso, familia, realmente serían todas las noticias que teníamos preparadas para esta semana. Familia, y terminamos este domingo de noticias con nuestro portafolio. ¿Cómo se ha estado comportando en las últimas semanas? Recuerden, muchachos, que ustedes pueden participar para saber cuál una de las 5 criptomonedas que vamos a invertir semana tras semana, cuál de ellas vamos a elegir. Y es que directamente en la sección de comunidad de nuestro canal estamos haciendo constantes encuestas para que ustedes puedan venir aquí y a participar. En este caso, la encuesta que hicimos el día de ayer salió ganadora la criptomoneda de DOT. Teníamos rivales como Avax, DOT, Ape y Helium. Y en este caso, DOT fue la ganadora, por lo tanto, compramos 10 dólares en esta criptomoneda. Fuera de también de eso, les dejo por aquí una encuesta, familia, para que ustedes decidan si queremos hacer como tal este formato de viernes de noticias en modo de un directo o en estos videos pregrabados que ya los tenemos listos. Así que los invito para que vengan a participar. En este momento, ¿cómo va nuestro portafolio? Todo está literalmente casi todo en pérdidas. Las únicas dos criptomonedas que no lo están es el BNB, donde nos hemos ganado solamente 3 centavos de dólar. Polkadot, que fue la que compramos, ahora precisamente también hemos ganado solamente 0.003 centavos de dólar. Y el resto está en pérdidas. De a unos aproximadamente 350 dólares que hemos invertido, tenemos en este momento pérdidas de 35.66 dólares. Donde la criptomoneda que más pérdidas nos ha dejado, es sin duda alguna Axie Infinity AXS, registrando una caída del 53.96% desde la fecha que la adquirimos. Ojo, invertimos 10 dólares y hoy por hoy solamente tenemos 5.22 centavos de dólar. Y bueno familia, eso realmente sería todo por esta semana de Noticias Cripto. Comenzamos el día de mañana con un tema muy interesante, así que no se lo pierdan el día de mañana. Y recuerden que probablemente estaremos intentando hacer mucho cuidado un directo diario en las mañanas por mi canal de Twitch. Hasta luego muchachos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!